Canta aleluya al Señor Cristo en la cruz por mí murió Cristo en la cruz por mí murió Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya al Señor Cristo el Señor resucitó Cristo el Señor resucitó Cristo el Señor Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya al Señor Con gran poder nos redimió Con gran poder nos redimió Con gran poder nos redimió Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya al Señor Cristo es rey y Señor Cristo es rey y Señor Cristo es rey y Señor Canta aleluya al Señor